¡Hola hola amigos! Pues estamos comenzando un nuevo año 2019 sin reto 4 elementos, y es que mucho se ha mencionado sobre la fecha de comienzo de la tercera temporada. Ya muchos estamos ansiosos de vivir nuevas emociones en este gran reality de Televisa. Pero bueno no nos queda de otra más que esperar, por lo que el día de hoy hablaremos de uno de nuestros participantes favoritos de la segunda temporada. Y nos referimos al actor y modelo cubano de tan solo 38 años, Pedro Moreno, participante que comenzó a conquistar los corazones de los seguidores en el momento en que demostró gran liderazgo en el equipo de renegados. Ya que en muchos momentos el equipo morado se vio como uno de los más débiles, cayendo continuamente en inframundo. Pero que el actor cubano sabía como levantar el ánimo y rendimiento de sus compañeros como un gran líder, pero bueno seguramente se han preguntado que ha sido de Pedro después de reto 4 elementos, por lo que el día de hoy les traemos algunas de las mejores publicaciones del actor después de su participación en el reality de Televisa. Simplemente lo extrañamos mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden dejarme un comentario con todas sus opiniones y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.